Así vivió la familia universitaria, el tradicional grito de independencia. ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco! ¡Viva! ¡Viva Tabasco! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! En un ambiente de alegría y sana convivencia, los estudiantes, profesores y personal administrativo disfrutaron de las presentaciones culturales, las cuales concluyeron con el concierto del ganador de la cuarta generación de la Academia, Erasmo Catarino, quien amenizó la tarde con música ranchera. ¡Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Viva las palmas arriba! Que rica sea la manzana, que cuelga de la ranita, se está cayendo de buena, porque... Que rica sea la manzana, que cuelga de la ranita, se está cayendo de buena, porque... ¡Viva Tabasco! Quisiera saber qué comes, porque te pones chiquita, que estás como quieres, mamá, como quieres mamacita, porque con las caderas, te pones la cinturita, que estás que no le muera, mamacita, estás que no le vuelen. ¡Viva las palmas! Que rica sea la manzana, que rica sea la manzana, que rica sea la manzana. ¡Viva las palmas! ¡Viva las palmas! ¡Viva las palmas! Gracias.